Te doy la bienvenida a este video en donde vamos a estar resolviendo esta integral que está acá. Te invito a que pauses, que analices, que chequees por ti mismo, por ti misma, llegues a un resultado y ahorita comparamos juntos, ¿te parece? ¿Listo? Empecemos entonces. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Muy bien. Antes de explicarte cómo es la resolución, te invito a que te suscribas al canal, que actives las notificaciones, que estés ahí pendiente con la campanita de todo el contenido que vamos subiendo y posteando y también que visites nuestra página web epsilonacademy.com para que conozcas nuestro servicio exclusivo Epsilon Plus y así puedas contar con todos esos beneficios. Bueno, ahora sí vamos con la integral. Resulta que en este caso tú tienes que interpretar qué es lo que te están dando. Mira, al final es una división de dos polinomios. El polinomio de arriba es menor al polinomio de abajo. Tú podrías pensar que son fracciones simples. Tú tienes que agarrar y... o las que son las fracciones parciales, también conocidas. Tú puedes agarrar y reescribir esa expresión en fracciones parciales y separar. Pero hay un detalle. X al cuadrado más uno no se puede factorizar. Y X a la cuatro menos X al cuadrado más uno tampoco. ¿Por qué? Porque tienen raíces imaginarias. Y en ese caso, como no se pueden factorizar, no puedes utilizar fracciones parciales. No se pueden separar en fracciones parciales o fracciones simples. Entonces ahí es donde viene el camino de los cien millones por donde podemos ir. Entonces, atención a lo siguiente. La expresión de abajo es potencia cuatro. Y la expresión de arriba es potencia dos. Tú tienes que pensar en lo siguiente. ¿Qué expresión teníamos nosotros que al derivarla quedaba un polinomio? Y que abajo nos queda un polinomio mayor que el de arriba. Si nos vamos a una tabla de derivadas. Mira que las derivadas de las funciones de la arco tangente o arco cotangente, dependiendo si era una variable o si era una función por regla de la cadena, bla, bla, bla. Mira que los denominadores, ¿ok? Los denominadores básicamente ahí tenemos que es uno más X al cuadrado. Y recuerda que en este caso, pues obviamente depende de quién, del valor de U. Entonces ahí es donde tú dices, el valor de U en este caso es la función interna que tengas por si acaso regla de la cadena. Ahí es donde tú dices, mira que aquí tienes X al cuadrado o U al cuadrado dependiendo de. Bien, si nosotros pudiéramos reducir esto a potencia 2, podría empezar a tener como un toque, ¿será? Bueno, Alex verá muchachos. Si nosotros separamos acá y podemos reescribir el de arriba y el de abajo sacando factor como un X al cuadrado, ¿cómo quedaría? Se puede. Mira que si sacamos factor como un X al cuadrado en el de arriba, quedaría esto, ¿ok? X al cuadrado que multiplica a 1 más 1 sobre X al cuadrado, ¿sí o no? Y en el de abajo, X al cuadrado que multiplica a quién? A X al cuadrado menos 1 más 1 sobre X al cuadrado. Y todo esto con un bello y precioso de X. ¡Qué pena la interrupción! La explicación se está poniendo buena, pero antes te quiero invitar a que cuando termines este video, ingreses a nuestra página web epsilonacademy.com y conozcas nuestro nuevo servicio, Epsilon Plus, con membresías mensuales que te traen, contenido completamente exclusivo, clases en vivo, más aprendizaje y muchos más beneficios. Epsilon Plus es mucho más que una clase. Ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo aquí con ustedes. Y aquí es donde tú dices, bueno, esto, ok, está bien, se puede simplificar X al cuadrado con X al cuadrado. Cuando estás estudiando, tú tienes que ir interpretando qué estás obteniendo. Si nosotros simplificamos X al cuadrado con X al cuadrado, ¿qué beneficio nos trae? ¿Será que por aquí esto realmente nos va a generar el resultado que estamos esperando? Porque en el fondo, ja, esto es como con qué se come. Porque técnicamente abajo nos está quedando, hey, nos está quedando un trinomio. Si ese trinomio, ¿será que ese trinomio se puede completar? ¿Será que yo puedo completar cuadrados allí? Mira que lo que hicimos fue, sacamos factor común X al cuadrado y simplificamos. Mira que aquí tengo el primero al cuadrado y aquí básicamente también es un número elevado al cuadrado. O sea, aquí tengo X elevado al cuadrado y en este caso tenemos 1 entre X elevado al cuadrado. Hey, ya va, espérate un momentico. Esto me causa curiosidad y es lo que te quiero transmitir para que tú veas que cuando estés estudiando tiene que darte hacer clic, ¿ok? Mira que abajo tienes X y 1 entre X. ¿Qué pasa si tú, y mira que aquí hay un menos, no? Si nosotros pudiéramos completar ahí cuadrados, suponiendo que nos quede algo así, X sobre 1 entre X elevado al cuadrado. Atención, por favor. Esto está interesante. ¿Por qué? Porque cuando tú desarrollas esto, mira, el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo. X por 1 entre X es 1 y queda menos 2. Y tú tienes ahí menos 1. Ok, wait. Y después más el segundo al cuadrado. Pues 1 entre X al cuadrado. Te estás dando cuenta que lo único que te hace falta es menos 1 allí para que puedas completar cuadrados y escribirlo así. Bueno, pero a lo que tú tienes, si tú le restas 1 para que conviertas en menos 2, tendrías que sumar 1 haciendo la completación de cuadrados. Pero ¿y esto como para qué funciona? ¿Esto qué beneficio tienes para ti? Atención. ¿Qué pasaría si tú esto lo derivas? ¿Qué pasaría si tú derivas X? ¿Qué te queda? La derivada de X, 1. Mira el numerador. Ok. ¿Y la derivada de 1 entre X? ¡Hey! Menos 1 entre X al cuadrado, que cuando lo multiplicas por ese menos queda más. Y míralo allí. Ah, no, no. Ok. Ya tienes un indicio. Pausa el video, pues, y continúalo tú. Ya te estoy diciendo por dónde van los cuentos. Ok. Entonces vamos a completar cuadrados abajo. Si vamos a completar cuadrados en la parte de abajo, tú puedes decir lo siguiente. Atención. X al cuadrado menos 1 más 1 sobre X al cuadrado. Si tú le restas 1, cool, porque menos 1 y menos 1 es menos 2 y ya puedes cerrar el cuadrado. Perfecto. Pero a esto hay que también sumarle 1. ¿Por qué? Porque lo que estamos agregando, el menos 1 más 1, no me puede afectar lo que ya nosotros teníamos. Entonces, en el denominador, haciendo esto, sumando y restando, pues, técnicamente es X menos 1 entre X elevado al cuadrado más 1. ¿Sí o no? ¡Tatán! Aquí está. Ok. Es decir que ahí no estamos alterando absolutamente nada, muchachos. O sea, ahí no estamos cambiando. Simplemente estamos buscando una expresión que es equivalente para nosotros. Equivalente. Estamos simplemente moviendo el denominador, diciendo que el denominador, con esa completación de cuadrados fue épica. Algebraicamente, pilas con eso y a repasar, completar cuadrados. Y ya te dije por qué nos dio un indicio y por qué nos llamó la atención. Entonces, aquí tú dices, bueno, si yo reescribo esta parte aquí en el denominador ahora, resulta que nosotros podríamos, sí o sí, ahora, aquí, hacer un cambio de variable. ¿Por qué no? Porque mira que si nosotros decimos, escúchame esto, ¿te acuerdas que si derivamos esto que está aquí, tuviste que nos dio lo de arriba? Bueno, entonces eso, si cambiamos la variable, mira lo que nos queda. Imagínate que lo que está ahí en rojo sería U. U al cuadrado más 1. Hey, people. Mira. U al cuadrado más 1 en el denominador. ¿A quién se parece? ¿A quién se parece? ¿No se parece al arco tangente? Ok, entonces eso ya nos está transmitiendo para dónde va todo este cuento. Entonces, ¿hacia dónde vamos todos nosotros? Observa que nuestro cambio de variable espectacular, nuestro cambio de variable, básicamente sería U, vamos a llamar a U, igual a X menos 1 entre X. Golazo. ¿Por qué? Porque según esto, de U sería la derivada de X, que es 1, y la derivada de menos, aquí en este caso, la derivada de 1 entre X, que sería menos, pilas aquí, menos 1 entre X al cuadrado, y menos por menos es más. Por eso se convierte en que de U es 1 más 1 entre X al cuadrado de X. Golazo. ¿No te parece? O sea, todo esto por de X, cabe destacar. ¿No te parece un golazo esto? ¿Por qué? Porque mira lo siguiente. Tú tienes que 1, todo esto que está ahí arribita, mira, todo esto por de X, ya es de U. Y lo demás, cambiando aquí la variable, pues ya ahí tienes la variable que es U al cuadrado más 1. ¿Qué quiere decir eso? Que la integral, la integral para nosotros con ese cambio de variable épico, épico, mira, épico, nos quedaría una integral sencilla de quién? Bien, técnicamente, aquí, atención por favor, abajo, sería U al cuadrado más 1, y arriba sería un bello y precioso 1 y un de U. Automático, cambio de variable espectacular. ¿Y qué garantiza esto? Que si nosotros nos vamos a nuestra bella tabla preciosa, 1 sobre U al cuadrado más 1, es el resultado de haber derivado, mira, 1, ¿ok? 1 sobre 1 más X al cuadrado, por así decirlo, si la variable es U o X, no importa, es la arcotangente. ¡Ah! ¡Qué brutal! O sea, si yo tengo, atención aquí paréntesis, si nosotros teníamos la arcotangente de algo, su derivada era 1 sobre 1 más esa expresión al cuadrado, ¿ok? Esa era la derivada, sí, por la derivada interna, pero si nosotros ponemos aquí una U, pues simplemente era esto. ¿Qué significa? Que para nuestro ejercicio, pues automáticamente lo que acabamos de encontrar acá, es que esto es la arcotangente de U más C. Pero recuerda, por favor, que nosotros no estamos integrando con respecto a U. ¿Con respecto a quién? A X. Y recuerda que U, con ese cambio de variable, era X menos 1 sobre X. ¿Conclusión? Bueno, pues espectacularmente, llegamos a la solución de que sería la arcotangente de X menos 1 sobre X, y a esto le sumamos la bella constante. Y con esto podemos decir que cerramos nuestra integral, cerramos nuestro ejercicio. Mira cómo fue el indicio. Primero, no podíamos llegar a un resultado de aquí con fracciones parciales. ¿Por qué? Porque no se puede factorizar. Entonces de allí, reescribimos la expresión de tal manera que nos permitiera, sí o sí, llegar a reducción de exponentes. Hicimos la reducción de exponentes y nos percatamos que el de abajo, si lo derivábamos, nos daba el de arriba, con un cambio de variable. Entonces mira cómo aquí la solución sería con respecto al arcotangente. Te invito a que de verdad agarres este resultado y lo derives. Recuerda que la derivaba una constante cero. Este resultado lo derivas y técnicamente acá vas a llegar a esa expresión que teníamos aquí en la integral y con eso compruebas lo que acabamos de hacer. Entonces, recuerda porfa, no se podía factorizar. Lo que hicimos fue reducir la potencia en el de abajo. Nos percatamos que era un trinomio de cuadrado perfecto que si completábamos cuadrado golazo. ¿Por qué? Porque eso que estaba dentro de la potencia 2, para nosotros si lo derivábamos, nos daba lo de arriba. Ahí ya automáticamente nos dice por aquí es. Entonces, cambio de variable con eso y de ahí para adelante el ejercicio tuvo un desenlace espectacular. Espero que te haya gustado el ejercicio, que te haya gustado la explicación. Y bueno, te dejo para que sigamos practicando con integrales así de este nivel. Chao. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.